Muy buenas a todos, a WZ, y estamos en Kingdom Hearts 3, en el ruidoso Kingdom Hearts 3, quiero que esta canción baje un poco de volumen por favor. Anyway, viajar a través del océano entre los mundos, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que nos habíamos quedado justo en esta parte, en donde ya teníamos acceso a la nave Gumi. Entonces, viajar a través del océano entre los mundos, controla la nave Gumi, pulsa LB o RB para comenzar a desplazarte hacia adelante, pulsa el botón de nuevo para frenar. Puedes realizar un cambio de sentido pulsando la L, para viajar más rápido usa un propulsor, pulsa B para usar una unidad de tu medidor de propulsión y aumentar la velocidad. Ayuda, para ver esta pantalla de nuevo voy a aprender más sobre desplazamientos Gumi, vale. Atacar con la nave Gumi, hay ciertos objetos que puedes romper con ataques para despejar el camino para conseguir objetos, pulsa A o RT para disparar tus armas en la dirección de la mira. Evitar el peligro, pulsa X para dar vueltas en cualquier dirección, vale. Presta atención a estas áreas de la pantalla, marcadores de mundos, vale. Indica mundos nuevos que no he visitado todavía, vuelo hacia el marcador para alcanzar el mundo. Vitalidad, si tu vitalidad llega a cero la nave quedará destruida. Medidor de propulsión, si te propulsas el medidor irá bajando, una unidad por uso se recargará con el tiempo. Radar Gumi, comprueba el radar para mantenerte al tanto de sin corazón y te zona cercana. Vale, buen tutorial, bastante explicativo la verdad. Esto creo que si nos ponemos por aquí lo cogemos. Disparo así, vale. No me gusta que esto esté invertido. Preferencia, con bolo vertical invertido. Exacto, para arriba es para arriba, para abajo es para abajo, punto. No me cuenten historias. Pulsar el RT, voy a pulsarla en verdad, premio. A veces obtendrás premios de otras recompensas por derrotar enemigos y explorar el océano entre los mundos. Recoge estos premios para hacer que tu nave Gumi suba de nivel e incrementar el coste límite para construir nuevas naves en el editor. Estos premios recuperarán una pequeña cantidad de vitalidad de tu nave. Normalmente contienen bloques Gumi of estos valiosos respectivamente. Vale, obtienes Pyro Plus. Deja rápido. ¿Quieres ir del punto A al punto B un poquito más rápido? Tienes varias opciones. Líneas nebulosas, entra en el túnel de luz y acelerar gran velocidad. Esferas propulsoras y anillos propulsores. Toca a uno de ellos para aumentar la velocidad temporalmente. Los anillos también cambian la dirección. Lácte es plaza. No quería salir, solo quería acelerar. Vale. A ver, el mundo está allí, pero de nuevo quiero entrar por aquí. Ya que estoy, ¿no? O sea, es simplemente un toque. Es súper raro que acelerarse a un toque, pero bueno. Batalla Gumi. Ten cuidado con los marcadores de sin corazón del radar, Gumi. Si te acercas a ellos, entras en combate. Las normas del combate cambian de batalla a batalla. Comprueba cuáles se aplican en la parte superior izquierda de la pantalla cuando inicies el combate. Dificultad de la batalla. Las estrellas del marcador de sin corazón indican cómo de difícil es cada batalla. Si aún tienes un nivel Gumi bajo, tal vez quieras evitarla. No, vamos, venga. ¿Por qué no? A ver, controles de batalla. Los controles cambian ligeramente cuando entras en combate. Usa L para mover la nave y mantén pulsado a ORT para disparar sin parar. Interfaz. En tu agenda superior izquierda de la pantalla verás tu punto a 100. Enemigos derrotados, tu clase en batalla. Consigue muchos puntos para subir tu clase desde E hasta... Esto va a ser... Oh, no. Es Kingdom Hearts. Todo Hall of War again. A ver. Depende de cómo hayan hecho esto. Porque puedes hacer esto muy bien o muy mal. Entonces, de momento no me voy a quejar. Aunque ya el tema de que este tipo de batallas y tal sean... Igual que el diseño de Kingdom Hearts 2. No me termina de gustar. Pero como digo... Depende. Esto es porque... Tengo una mejora o algo por el estilo. Estoy haciendo un montón de daño. No ha sido horrible. Pero claro, no ha sido horrible... Ahora. De momento no voy a decir nada, ¿vale? Porque, como digo... Puede cambiar perfectamente. Se puede hacer... O sea, se puede cambiar, ¿vale? Con el tiempo. Así que no... No le voy a dar más importancia. Perlas estelares. Las perlas estelares contienen objetos raros que tendrás que desbloquear. Disparar la perla estelar para activarla. Conecta los circuitos. Localiza los engranajes y sigue disparando para rotarlos hasta que alcance la posición correcta de los circuitos. Queden conectados. Mantén los ojos abiertos. Algunos de los engranajes son falsos y no hacen nada. Obtene el tesoro. Si has conseguido conectar todos los circuitos correctamente, la perla estelar se desbloqueará. Vale, entonces lo que hay que hacer es... Esto no aparece. ¿En qué videojuego hacen algo de esto? ¿Es Bioshock? Creo que es Bioshock. I mean, he jugado muy poco a Bioshock, pero creo haber visto algo así. Jugué al primer Bioshock hace años, pero no me lo pasé ni de coña. A ver, no es espectacular como minijuego, pero bueno... Al menos tienes que hacer algo y... Eh, me vale. Recibido una nueva mención. ¿Qué coño es una mención? Ah, ¿puedo marcar a dónde cojones quiero ir? ¿Puedo ir a Vía Crepúsculo? Ah, supongo que quiero ir a Vía Crepúsculo, de hecho sí. Estos son balizas, perlas y no sé qué historias. Puedo marcar desde determinados puntos. Ah, ¿puedo girar? Ok. ¿Puedo ir a esta para conseguir otras cosas? Marcador de ubicación. Ya que estoy, me voy a pegar un... No sé, un paseíto por aquí y tal. Ah, por aquí. ¡Wiii! Que lo hayan hecho mundo abierto... Con... Cositas en medio. Hace que se sienta más divertido, definitivamente. Y al final tienes como esos combates y estos minijuegos. Ya, no puedo... Verdaderamente no me puedo quejar en exceso, creo. Creo que no es horrible lo que plantean aquí. Y creo que la experiencia, no sé... Es que al final creo que ni la navegumi del primer Kingdom Hearts ni la del segundo eran horribles. Creo que la del primero era peor, definitivamente. Pero no eran horribles, necesariamente. Lo que pasa que rompían demasiado el sistema y tal para portar un minijuego. Que en el primero era demasiado lento, quizás. Y en el segundo era demasiado spam de botones y esquiva y tal. Y a lo mejor no se sentía del todo bien. Pero claro... Es que es muy complicado, porque... A ver, ¿hasta qué punto en verdad me lo estoy pasando verdaderamente bien haciendo esto? A mí no es un punto horrible, necesariamente. Voy a parar un momentito. ¿Esto me da algo para hacer esto? ¿O es simplemente una piedra que está ahí? Yo no veo cambio. Brilla y tal, pero ya está. A lo mejor es que simplemente quisieron darle como un... Vale. No sé, a lo mejor quisieron darle algo. Bueno. Como una pequeña animación o algo, ¿no? A mí en el mundo este abierto tampoco es tan abierto como pueda parecer. O sea, sí, te tienes que ir moviendo por ahí, pero tampoco tienes una barbaridad de cosas que encontrar ni nada, ¿no? Porque por lo que yo he visto... Mira, hay como unos cristales en el mapa que no sé lo que son necesariamente, la verdad. Pero, por ejemplo, esta zona está bastante vacía. Quiero coger esto... Quiero coger esto... Además... Ah, vale, claro. La cámara... No, espera, no. La cámara no hace que bajen más, ¿no? O sea, bajo hasta cierto punto, lo cual es curioso. No... Ah, ok. Ahora vuelvo, que sé que está allí, pero quería venir para acá primero. Para coger esto. ¿Y esto? Ah, vale. I mean... Yeah, can complain. Supongo. No es horrible, como digo. A esto sí que le estoy haciendo daño, por ejemplo. So, yeah, no sé. Se ha llegado al destino, hijo, pero... No sé dónde está. ¿Está arriba? ¿Está abajo? ¿Dónde está? No sé dónde está. ¿Abajo, maybe? Hombre, en alguna parte tiene que estar, vaya. Pero arriba creo que no estaba, ¿no? Está aquí, aparentemente. No sé, estoy simplemente mirando un poquitito, porque al final también quiero hablar de esto. Obviamente, al ser una parte del videojuego. Me gusta igualmente que haya un punto de... Ey, si no quieres hacer ninguno de estos minijuegos, no tienes por qué hacerlo, creo. Sino que puedes ir al mundo directamente. Eso está guay. Porque no te están forzando. Eso supongo que es lo que más me gusta. ¡No! Dale. ¡No! Vale, ok, ok, ok. Fixed. Saved. Saved. Vale. Sí, creo que lo que voy a sacar de esto verdaderamente es que, al menos, el punto es que no estoy forzado. Vale. Seguro sin saber de qué va el tema de las menciones. Formación. No. Me da un poco igual. Y si vamos a una de estas balizas, ya que estoy por aquí. Lo de las balizas es como puntos de teletransporte, ¿no? O de viaje rápido, si lo quieren decir de esa manera. Y se supone que tengo que hacer algo o que simplemente al llegar como que se activa, entre comillas. Vale. Balizas. Las balizas son marcadores especiales que se desbloquean automáticamente cuando te acercas a ellas. Cuando estén desbloqueadas, podrás usarlas como puntos de embarque. También te permiten viajar rápidamente. Selecciona una baliza en el mapa de los mundos, en el mapa de la zona, para teleportarte hasta su ubicación. Vale. Vale. Ok, that's cool. Y los cosos estos azules, ¿qué son exactamente? Por ejemplo, a ver. Vamos a girar a este. Eso. Es esto, ¿no? Pero yo cuando vengo aquí y veo esto, no... Como que no puedo hacer nada con esto, ¿no? Oh. Eh... Never mind. Era con el violeta con el que no podía. Entiendo. Entiendo. Y, por ejemplo, este. ¿Me lo tengo que cargar? Esto supongo que no es nada, ¿no? Vale. No sé. Ahora mismo, a lo mejor hago esto como un episodio... De entremedio y tal. Vale. Y me da como ciertos objetos. Son como cosas que puedo... Ir... No sé. Consiguiendo y tal. ¿Y esto me da algo? Porque antes creo que me han dado algo, pero no sé si ha sido por esto o qué. Vale. Lo amarillo, ¿qué es? Se supone... ¿Qué es lo amarillo? ¿Está arriba aquí? ¿O está abajo del todo? ¿Es esto? ¿Qué coño es esto? Ah. ¿Tengo que... Hacer que se junten, maybe? Sería raro, pero... Puede ser... Ah, no. Se rompen. Y dan platines. Y ya está. Vale. Bueno. A ver, no es espectacular. Es que ese es el punto también. Que no es espectacular, pero... ¿Necesita ser espectacular? Porque en cierto modo siento que no. Tampoco, ¿no? Vence a tantos enemigos como puedas. Es como digo, siento que en cierto modo es simplemente un pequeño minijuego que puedes hacer si quieres. No te están forzando a él. Por lo tanto, siento que la pretensión de que sea un buen minijuego tampoco es tan necesario, ¿no? Ni los combates estos, ni nada. Porque de momento, si no hay ningún punto en donde diga, ok, tengo que hacer esto sí o sí o sí. Tampoco siento que tenga que ser una cosa como súper bien pensada, ¿no? Pero claro, a veces también tienes que pensar que, bueno, las misiones secundarias de Skyrim o de Fallout no las tienes que hacer sí o sí, pero quieres que estén bien. Supongo que porque es contenido adicional del videojuego en el que se enfocan en cierto modo y son como historias y ese tipo de cosas, ¿no? Así que no cuenta lo mismo que tener un minijuego de la nave Gumi, que no es una misión secundaria necesariamente. Así que no como una especie de coleccionable, si lo quieren pensar de esa manera. Vale. I mean, definitivamente no es una cosa aburrida, al menos. Ni lenta, ni, como digo, forzada. Está bien. Dentro de lo que cabe. Voy a dejar... O vamos a la última baliza, ya que estoy. Y lo hago como este episodio de solo nave Gumi. Voy a hacer este episodio solo de nave Gumi, aunque tarde y todo el rollo. Pero para ir mirando, ya que probablemente no me ponga a hacer esto cada vez que vaya a un mundo nuevo ni nada. Y probablemente me lo tome con muchísima más... Me lo tome más como una cosa de, vamos al mundo que nos toca y sigamos la historia. Pero obviamente al menos quería curiosear un poquitito de esto. Si lo hago más adelante, pues lo haré por mi cuenta o lo meteré todo de nuevo en un episodio que sea como... Nave Gumi. Bla, bla, bla. ¿Saben? Principalmente porque tampoco quiero que... A lo mejor a ustedes les aburre una barbaridad ver misiones de nave Gumi, ya que a lo mejor las han hecho todas o lo que sea. Y puedo entender que a lo mejor no les interesa, la verdad. Porque no es lo más interesante del universo, honestamente. Es yo disparando a cosas, el videojuego. Pero, pues eso. Si no les interesa, pues nada, lo marco como un episodio completo y ya está. Aunque generalmente ustedes son inteligentes. Y si están viendo... I mean... Obviamente. Pero... Que no son gente que simplemente se come lo que hay en el video y dice... ¿Por qué no marcas que aquí estás haciendo esto? Que hay mucha gente que se comporta de esa manera. Y es como... Bro, dale pa'lante hasta que termine de hablar de esa cosa o de jugar y ya está. Y es lo que suelen hacer. Lo cual está bien. Gracias. Vale. Vamos para allá. No es que estos den nada. Nos dan vitalidad, que está bien. I mean, una cosa que apreciaría es tener más propulsores. Pero supongo que solo puedo cambiar más adelante en la nave y tal. Es que simplemente... O sea, miren esto. Es súper lento el movimiento cuando algo está lejos. Pero supongo que mientras vas cogiendo balizas y tal. También me estoy moviendo por lugares un poco raros. Pero es porque quiero evitar peleas y todo el rollo. Pero sí, me imagino que habrá determinado punto en donde... Pueda añadir cosas a la nave y le pueda añadir más propulsores y todo el rollo. De hecho, los piros no son eso al final. O los piros son... De daño. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno. Como digo, esta baliza... Y en cuanto tengamos la baliza, nos vamos al mundo y ya está. Que es vía crepúsculo, por cierto. Lo cual está guay. Vale. 2200, no sé cuánto. Creo que lo más cercano es esto. Pero no puedo teletransportarme. Así que será esto, ¿no? No, está más lejos. Bueno, da igual. Por 100 más tampoco va a importar. No sé qué decirles verdaderamente al respecto de esto. Es como digo. Por una parte, sí. Lo pienso y digo... Ey. ¿Vale? En plan, ¿lo puedo ver? ¿No es verdaderamente aburrido que no esté forzado? Es una de las mejores cosas. Por otra parte... Sigue sin ser espectacular. Simplemente. Pero, claro. Es lo que digo. ¿Hasta qué punto necesita ser espectacular esto? Eh. Es un pequeño minijuego. Si quieres lo haces. Si no, pues nada. Y ya está. Lo que aprecio es eso. Que no esté forzado a hacerlo. Ni las batallas. Ni las batallas, ni nada. O sea, mantienes... Es lo interesante, ¿no? Tienes como pequeños minijuegos para conseguir premios. Y luego mantienes los minijuegos de batalla. Que son los más Kingdom Hearts 2. Barra Kingdom Hearts 1. Es más Kingdom Hearts 2. Pero bueno, se parecen a ambos. Así que da igual. Así que me vale. Yo creo que puedo decir eso. Me vale. Lo apruebo. Ok. De nuevo, mientras no tengas que hacerlo... Ah, vale. Ok. Vamos. Vale. Pues lo voy a ir dejando por este episodio. Entraremos a Vía Crepúsculo. Simplemente quería ver todo lo que nos daba el tema de la nave Gumi. Pensé que no duraría tanto. Solo lo iba a hacer durante un momentito. Y luego iré al mundo directamente. Pero como hay tantas pequeñas cosas y peleas y no sé qué. Dije, venga. Dale. Vamos a hacerlo un buen rato. Mirar cómo funciona todo esto. Y ya más adelante lo hago yo solo. Y ya está. Así que nada. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao, chao.